Vamos ahora sí a contarles lo que sucede aquí en Villa Carlos Paz, en este caso Julio Nis, que es el secretario, ahí está, el secretario de Salud de la ciudad de Villa Carlos Paz, que contó esta mañana todo lo que ha sucedido con los últimos ocho casos que se confirmaron en el día de ayer. Bueno, secretario, se han sumado ocho nuevos casos en el día de ayer miércoles. ¿A qué se refieren estos casos? ¿A qué personas? Bueno, hola, buenos días, gracias por la visita. Cinco casos de los ocho que mencionás están relacionados al caso número 13, que el resultado del caso número 13 lo tuvimos el día domingo, y son familiares directos del círculo íntimo de este señor, la esposa, los hijos y los suegros. En el caso, los otros tres casos que se sumaron a ayer, no tienen conexión entre sí, se trata de un adolescente de 17 años, un niño de 11 y una persona de sexo femenino de 46 años. Bien, ¿en qué estado de salud se encuentran estos últimos tres casos? En óptimas condiciones, están bien de salud, son pacientes asintomáticos, al igual que los cinco casos relacionados al paciente número 13, también están en buen estado de salud. ¿Realizan el aislamiento en su domicilio? Sí, los cinco pacientes sí, y le hemos pedido a los tres pacientes estos nuevos de ayer la misma postura, y de hecho ya estamos en el control epidemiológico de todos ellos, con los contactos que han tenido, por lo tanto ayer, en el día de ayer en el hospital Sayago, se han realizado casi 30 hisopados de contactos de estos tres pacientes positivos. Bien, ¿en los resultados de estos hisopados cuánto tiempo tardan? Bueno, hay una demora en el laboratorio central debido a la saturación, porque no solamente el brote aquí en Carlos Paz, sino en la ciudad de Córdoba, que es importante, en el corredor de la Ruta 9, en otras localidades, y estamos con una demora de 72 horas más o menos, ya creo que en ese periodo estarán los resultados aquí. Secretario, ¿esto preocupa respecto a la situación epidemiológica de la ciudad o es algo que se esperaba? Bueno, no puedo decir que no preocupa, por supuesto que preocupa, pero era previsible, tenía que pasar, los casos se están replicando no solamente aquí en la provincia de Córdoba y en el corredor de Punilla, sino usted lo ve en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en otras ciudades, en Jujuy, en otras provincias también, así que la actividad del virus está y por lo tanto van a aumentar los casos de contagio. Lo importante es volver a insistir en lo que hemos pedido desde el comienzo de la cuarentena, la responsabilidad social, de que cada uno sea responsable, que utilice las normas de bioseguridad, el aislamiento, evitar las reuniones sociales, creo que eso llevará a tener la menor cantidad de casos de contagio. Más que nunca, reforzar todas estas medidas a toda la población, ¿no? Sí, le pedimos encarecidamente a partir de estos casos, yo creo que lo positivo es prestar atención y no relajarnos. Hoy más que nunca no debemos relajarnos y muy por el contrario debemos extremar los cuidados. Muchas gracias. No, por favor. Hoy más que nunca relajarnos, no hay que relajarse, hay que usar, esto es fundamental, el barbijo, recuerden que el barbijo también tiene que estar en las condiciones que normalmente piden, higienizarlo, lavarlo, no se olviden de eso también, ¿eh? Hay que lavarlo, hay que desinfectarlo, por supuesto, tratemos de que esto pase de la mejor manera posible, está en nuestras manos, responsabilidad social. Cuando pedimos que se abriera la fase en la que está Carlos Paz justamente y que se abriera en cierta forma todo lo que es la parte comercial, que la necesitamos, claro que sí que la necesitamos. El contrato que debíamos firmar en cierta forma, moralmente diría yo, que tenía que ver con cuidarse, abrimos todo pero nos empezamos a cuidar, bueno, parece que hay mucha gente que se va relajando ya y no se empieza a cuidar, el distanciamiento social, en las colas principalmente, llevar el barbijo todo el tiempo, recuerden que ya está en vigencia esto de las multas, ¿eh? El que no lleve el barbijo puesto, ¿eh? Recuerden eso que es importante también, ¿eh? Y de armar una fiesta en casa con gente que no es familiar, las reuniones sociales están prohibidas, entonces ahí pueden llegar hasta 200 mil pesos las multas. Así que a tener en cuenta, sin lugar a dudas, sale más barato cuidarse que hacer alguna macana. Así que, por favor, sale más barato cuidarse, te pones el barbijo, distanciamiento social, no haces reuniones sociales en tu casa, listo, tranquilo. Y pasamos esta etapa. Nadie se va a morir por no hacer una reunión social, ¿eh? Relajémonos un poco, tomemos conciencia que si nos contagiamos ahí sí vamos a estar complicados, ¿eh? Hay gente que la pasa nada, normal, tranquilo, y hay otros que la pasan fatal. Hay gente que la pasa fatal.